muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo yo traigo al canal una partida épica una partida epiquísima donde estoy jugando con nami y en nuestro equipo tenemos a kaisa tenemos también a zoe saco y cho en la parte del top y bueno pues como vamos a ver la partida incluso siendo yo jugando con nami no se me da mal la voz al menos del todo pero de alguna manera bueno pues la partida pues no fue como como queríamos desde un principio es decir que fuese algo más competitiva y bueno pues como vais a ver avanzando un poco la partida vais a comprobar de que bueno pues que todas las todas las veces no se puede dar nunca una partida por perdido aquí como veis pues bueno están jugando con israel y también tenemos aquí a morgana de contrincante morgana puede digamos que no le van a hacer ningún tipo de daño la magia en el momento que utilice su habilidad de escudo entonces bueno pues hay que tener mucho en cuenta ojo ojo aquí ojo que viene eco ojo aquí eco y la primera que se lo llevan y no no acerté ni en ningún momento con la q pero bueno se flasheó perfectamente caixa lo hizo en el momento justo y no estuvo nada mal he evitado ahí que la mate y bueno en la mid como veis aquí pues se intenta de mantener en la en el medio guardando también las distancias con la oleada para que en ningún momento a cali pues bueno le acepte un golpe y pueda acabar el ojo que aquí tenemos a eco que parece que está esperando aquí el momento no sabemos si si el movimiento que hizo hoy era para saco directamente a saco si saco no lo ha visto bueno tampoco ha servido ahí para mucho y eso huele a kill si sobre la kill eso huele a kill está costando trabajo no sé si se flasheó y era el último ataque que tenía y aquí bueno nosotros yo con una me intenté de ayudar pero ya era demasiado tarde cuando lo vi entonces no pude hacer nada y bueno soy también viene ahí y ha evitado por suerte la habilidad la q de morgana y bueno ahí están los cuatro cuatro y cuidado a los 54 saco se vale lo ha parado bien bien zoe ha atacado bastante bien lo más que no se ha tirado a cali pero se va a errar con muy poquita vida y también se ha escapado morgana bueno y casi se ha flasheado en el último momento y ha parado a saco con esa q que lo ha dejado con muy poca vida como poca vida aquí la partida ya se ponía un poco cuesta arriba cuando veíamos que va 0 404 la partida se puede decir que bueno pues que puede no pintar bien a no ser que en el top pues ha hecho se le pueda dar algo bien pero aquí no no va no va muy bien la partida en este momento aquí como vemos los que iban muriendo pues y 22 que eran cho y saco y bueno pues bolívar se estaba poniendo las pilas estaba se estaba poniendo fuerte ya por esa por eso es muerte ojo ojo que otra vez bolívar atacado menos macho que ha podido matar pero se tiran la se ha tirado de cabeza a la torre y ha acabado con cho eso no es bueno eso no es bueno y entonces bueno pues parece que que la partida ahí pues la veíamos como perdida pero vamos a avanzar un poco vamos a avanzar un poco la en la partida bueno aquí ya como vemos la segunda torre del top bueno pues le quedaba poca vida y directamente bolívar se tiró de cabeza acabó con ella dejando paso esta última torre antes de entrar dentro de nuestra base bueno no se puede hacer mucho evidentemente había que estar controlando bastante bastante el top porque podía entrar de alguna manera para para acabar con con nuestro inhibidor y aquí poco tiempo después pues bolívar ya se acercó bastante para acabar con o bueno aquí vemos como bolívar ya aquí se puede decir que acabó con nuestra torre para entrar de lleno en nuestra base por el top en ningún momento se descuidaron de lo bueno que teníamos que que nos hicimos dos dragones nunca hayan entrado por el top vale pero bueno nadie atacaba a nadie venía a la ayuda ayuda a la base yo me quedé en la base regresa la base pero bueno ya era tarde digamos y bueno yo cayó en nada por mí directamente me flashe perfectamente ahí vino bien pero el inhibidor terminó cayendo de alguna manera bueno pues ya íbamos en el minuto 17 3 a 11 y ya va pues bueno ya se puede decir que que la partida pues la íbamos a perder y no se puede hacer mucho bueno vamos a avanzar un poco más para que veáis pero que bolívar bolívar el al más fuerte de los que había y bueno su hogar acabó muriendo y nosotros pues bueno acabamos retirándonos y aquí bueno pues acabando también con si podíamos con no era muy difícil de acabar con él yo huyendo como podía con a mí y aquí pues en la base pues ya estamos defendiendo porque una de las torres ya iba a caer la primera torre antes del nexo bueno eso ya estamos hablando en el minuto 20 los propios minión pues bueno ya estaban empezando a caer y lanzó el último heraldo que había conseguido bolívar para acabar con la torre que estaba antes del helado antes de nuestra propio nexo que diga entonces pues se acabó estábamos libres no había ninguna torre y aquí bueno pues la partida ya pues la podríamos dejar y bueno pues por suerte cayeron unos cuantos aquí en esta team fight que vino muy bien muy bien eso eso skill y estamos a 11 15 pero claro que teníamos al descubierto el nexo de nuestra base y ellos simplemente como vemos aquí en el mapa tenemos pues prácticamente dos torres habíamos tirado dos torres habíamos tirado pero vamos a avanzar un poco más aquí porque aquí en esta batalla que ya cayó soe y vamos a avanzar un poco más aquí y bueno vamos a avanzar un poco más aquí por la jungla donde vemos a caixa y yo que vamos manejando a nami tengo que decir que es uno de los campeones míos preferidos de hecho dejaré una pequeña guía de la temporada 11 que os puede ser interesante y aquí bueno pues como veis ha venido bien esta batalla aquí que viene a por mí me flashe perfectamente tiré a la ulti lo cogí vino por mí directamente lancé la q lo mantuve pero claro chocar ahí pues se tuvo que retirar retírate de chocar retírate retírate no puedo hacer mucho aquí en salvo era imposible y al final pues a ninguno de los dos pude puede salvar al final ninguno de los dos y bueno pues la partida aquí ya se puede decir que prácticamente que la habíamos perdido pero seguimos jugando muchas veces como ya sabéis aplicamos su render para que todo el mundo bote y al final pues siempre hay alguien que nos quiere votar yo era uno de los que sí quería terminar la partida pero pero no era mejor seguir y bueno vamos a continuar ya vemos que no tenemos ni esta torre ni ésta tampoco entonces bueno pues se ve perfectamente que aquí vienen y van directamente ya para el inhibidor del medio ahí está empezaron a atacar quedaban dos pero no había torre medio que la defendiese entonces bueno pues a nosotros aquí nos quedaba esta torre esta y esta teníamos bastantes torres por delante como para perder como para ganar la partida entonces bueno pues decidimos continuar ahí mataron un saco pero bueno no caixa acabó con bolívar que el más fuerte y con caixa que le queda poco vamos caixa no nos acabó pero yo fui directamente a por morgana y jugar pues manejó bastante bien las habilidades como para acabar con ella venga y bueno nosotros directamente aquí fuimos pero al varón pero no atacamos ni hicimos nada de buenas a primer hacho nos bajamos pero ya prácticamente aquí pues se acabó la batalla campal se acabó la batalla campal y volvemos aquí de nuevo a una nueva batalla aquí vamos a verla de nuevo vamos a verla repetida aquí soy directamente que parecía que le van a matar pero la paro y directamente caixa mata es a cali también también quedó aquí hoy que bien que le dice hay un estudio y muy bueno también los dos tanto caixa como soy y yo porque le pude estunear en el momento justo y bolívar que vuelve a venir aquí viene aquí por nosotros y nosotros estamos enteros el equipo completo ellos son solamente bolívar y morgana y ese movimiento que hizo no le vino bien no vino bien porque en ningún momento volvimos a atacar de nuevo al varón y hay que recordar de que el nexo pues lo tenemos libre libre totalmente y defendiendo ya todos a la vez defendiendo ya aquí todos a la vez muy bien sacó directamente se fue a por bolívar y morgana pues bueno se la jugó se la jugó aquí ya se paró muy bien y sacó a cabo perfectamente con bolívar y a cali que se la comieron acogieron bien a los dos y han caído ambos tanto al cali como eco ya íbamos juntos todos aquí prácticamente se puede decir que si no hace falta vaquearse pero mira saco jugó un huevo jugó un movimiento ahí que bueno podría haber acabado con mi raíz pero no entonces bueno ahí decidimos pusear un poquito en la mí para intentar de acabar con con la torre seguimos seguimos avanzando teníamos el nexo libre y ellos podían lanzarse directamente y poder acabar decidimos tirarnos al varón de cabeza para poder acabar con ellos y bueno poder coger ese digamos ese rebufo que nos puede valer para para potenciar más aún las habilidades caixa se tira de cabeza pero no ha servido de nada esa última vuelve de nuevo al varón para acabar con él y bolívar se tira de cabeza no ha conseguido quitarnos el varón pero bolívar le queda poca vida y pueden acabar con él si si saco se ha tirado y era normal ya no tienen tanque no tienen tanque y morgana se la ha comido si chocarse la ha acabado con ella saco retrasa yo le tiro el estuvo muy buena con la cuba de una cali ha acabado y esrael uy qué bien es raer y acabó soy perfectamente con israel y bueno aquí ya empezó la batalla defendiendo como ellos podían y nosotros pues estábamos atacando directamente a la torre con aprovechando los niños que estaban potenciados y eso era lo bueno entonces aquí viene la fiesta con chocar muy buena tiro mi último acabo con morgana y eso vino muy bien esa última acabando con morgana ya estamos dentro se puede decir bolívar aquí abajo vino para intentar hacer algo pero no ya caixa hacía muchísimo daño aunque acabó aunque acabó muerta pero bueno saco saco terminó matando a bolívar que eso vino bastante bastante bien y para terminar en la última batalla aquí como vemos todos en la mid menos saco y nami que estamos un poco abajo pero si aquí ya se aproximaba que ellos cinco querían luchar todos y se lanzó directamente a chocar ese fue el error de bolívar yo le eché la última que lo paralice tiré la habilidad de una de los ítems bastante interesante que hace que de vida y seguíamos hacia adelante gracias a esa ulti que lancé bueno pudimos acabar y aparte del todo el daño que hacía el equipo gracias a las nuevas a los nuevos ítems como digo que tiene esta temporada que es este el manto imperial lo marca a los enemigos y hace más daño y recordar aquí ya acabando con el nexo y llevamos pues prácticamente casi desde el minuto 20 con el nexo libre de torres y bueno la partida aquí terminó y como veis chicos esto ha sido una partida de locos una partida de locos por eso yo siempre he dicho de que en una partida nunca pero nunca se debe de dar por perdido y esta es una de las partidas que quería traer yo aquí comentando no sé si os ha gustado haber analizado esta partida para que veáis como nunca se debe de rendirse uno en una partida al menos con campeones que sí que verdad que puedan ser competentes a la hora de hacer piña y hacer grupo como hemos estado haciendo en esta que esto alguna vez seguramente en alguna que otra partida lo habréis vivido los que habéis jugado muy habitualmente al lol así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el próximo un saludo y adiós un saludo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo